¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Te consulto, ¿esto está vigente ya en la provincia de Santa Fe, esto que hace referencia a la posibilidad que la industria vinculada al blanco, al rubro textil, al calzado, en principio, pueda volver a recuperar cierta normalidad? ¿Esto ya es un hecho en la provincia? ¿Cómo está operando este tema, Alejandro? Ayer, por comisión directiva de la Federación Industrial, tuvimos una reunión por Zoom con el secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, y por otro lado con el secretario de Industria de la Nación, Ariel Lestruchale. Ahí, bueno, Claudio nos puso al tanto de lo que está haciendo la provincia, y ahí adelantó la intención de la provincia de poner esas industrias que vos mencionaste ya prontamente en funcionamiento. Esto seguramente ya las industrias interesadas tendrán que hacer el procedimiento, que es el de mandar los protocolos, habilitar a los empleados y registrar el formulario de excepción, que hoy por hoy se hace todo vía electrónica, y eso cuando Industria, el Ministerio de la Producción lo acepte, ya pueden empezar a trabajar. ¿Cuánto hay más o menos establecido un universo de empresas o de empleados o ambos que se van a ver beneficiado en principio con esta medida? Sí, ayer el secretario habló de unas 1.200 empresas. En Santa Fe se cree que hay unas 5.500 empresas industriales, de las cuales unas 2.500 habían presentado el formulario de excepción para empezar a trabajar de una u otra manera. A esto se le sumarían estas 1.200, por lo que ya estaríamos cerca de las 4.000 industrias trabajando, que es la intención de la provincia, que empiecen a trabajar la mayor cantidad posible. Sobre todo Santa Fe tiene 200 de las industrias más grandes de Argentina trabajando, y empezar a trabajar esas industrias significa recuperar mucho empleo. Está bien que siempre con la recomendación de hacerlo con plantas reducidas en diferentes turnos, siempre utilizando un 30 o 40% máximo de la planta, porque no hay que olvidarse que todavía el riesgo existe, y cualquier complicación sanitaria es un verdadero problema para la empresa. Respecto a los otros rubros, ¿ha habido algún adelanto de opinión, de estrategia para los próximos días? Respecto a los otros rubros que no están autorizados por lo pronto. Sí, yo lo que le aconsejaría a las industrias es ubicarse bien, encuadrarse bien, realizar la consulta pertinente con el formulario de sección electrónico, que es muy sencillo de hacer, y bueno, vos ya lo tenés, pero hay mucha predisposición de la provincia de empezar a recuperar la actividad lo antes posible. Una industria que ya venía bastante golpeada por los últimos cuatro años de gestión del macrismo, que le va a costar mucho volver a arrancar con todas sus fuerzas. ¿Hubo despidos en este tiempo de pandemia en el sector? Alejandro, por más allá que hay un decreto de necesidad y urgencia que arrancó casi con la pandemia, que lo prohíbe durante 60 días. ¿Pero hubo una situación, digamos, en la que a pesar del decreto hayan habido despidos? No, no tenemos conocimiento, por lo menos en despidos masivos. Siempre eso repercute mucho más en empresas grandes que no lo han hecho. Sí, veníamos, como bien dijiste vos, veníamos de una situación tremendamente complicada de los últimos años, lo cual esto no hace más que agravar tremendamente la situación. Muchas empresas que ya venían con proceso preventivo de crisis, eso este gobierno lo había dejado de operar al proceso preventivo porque se quería hacer vía repro, vía de otras maneras. Pero evidentemente este virus nos complicó la vida a todos, inclusive al mismo gobierno nacional, y hoy por hoy con las ayudas que vienen siempre y cuando vos no despidas, ya sea por el ATP, que bueno, medio le copió el nombre a ustedes, la ayuda del gobierno, o bien de otra manera por los créditos subsidiados de algún banco, que realmente los bancos fueron la perla negra de este proceso, te viene el crédito siempre y cuando vos no despidas, por lo tanto yo creo que todas las industrias priorizaron la ayuda antes que el despido. Ahora viene lo más duro, porque hoy por hoy, como hablamos los industriales, una vez que empecemos a recuperar la actividad, se va a producir un tipo de cuarentena de hecho, porque estamos en 40% de actividad. La verdad que la retracción en ventas es tremendo, lo va a sufrir el comercio, lo va a sufrir la industria, lo va a sufrir la construcción, que bueno, todavía está parada, esperemos que ya empiece a enganchar la obra privada con unos empleados limitados, y sobre todo el comercio informal que hay, que evidentemente la gente no va a tener dinero para adquirir nada. Bueno, entonces en principio se sumaría la actividad gradualmente estos sectores, y habrá que esperar el mensaje del presidente que será o el sábado o el domingo, anunciando una prórroga del aislamiento, pero con las excepciones que ya más o menos circulan y han tenido publicidad entre ellas y la del sector industrial. Bueno, gracias. ¿Querías agregar algo, Alberto? Sí, bueno, en palabras del secretario de Industria de la Nación, Ariel Echale, la verdad que hay que destacar el trabajo que está haciendo el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Industria, tanto de la provincia, con tanto el ministro como el secretario de Industria, como la Nación, que realmente el sistema financiero argentino realmente ha trabado absolutamente todas las posibilidades de ayuda, tanto es así que el gobierno ha tenido que encararla por la parte de la FIP, porque realmente el secretario reconoció esto, sabe que tenemos un sistema financiero directamente vinculado a la especulación financiera y a ese tipo de negocio, y el sector productivo no le importó nunca, por lo tanto tampoco le va a importar en tiempo de pandemia, ¿no? Por lo tanto reconocieron esta falencia que tuvieron y que van a empezar a trabajar con medidas mucho más concretas para el día después, el día de la reactivación de esto, ¿no? Que estamos todos esperando cómo salimos de esto. Y también dijo que aguantemos estas 48 horas hasta que hable el presidente, que vamos a tener muy buena noticia en cuanto a la desregulación que va a haber en la mayor parte del país, teniendo en cuenta siempre que el mayor problema lo están teniendo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la capital federal. Gracias, Alejandro, que tengas buen día. Gracias. Bueno, buenos días. Saludos a la audiencia. Gracias. 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 Gracias.